¡Señora! ¡Su viejo está viendo Casimocio! Hola, ¿qué tal? Soy Casimocio y estamos en un nuevo video de Inglaterra Charla Y acá abajo tengo una cosita especial ¡En ese rincón hay una caca! ¡Elcito se ve! Me encanta cómo está mi cabello cada día más alto Yo parezco Mar Simpsons, mirá Este mundo no es para aquí tan bello como... Una barba, por cierto, miro la barba que tengo Creo que tengo que ir al... ¿Cómo se llama el peluquero de barbas? Al bardista ¿Bartender no se llama? Él es el que hace los tramos, ¿no? Ok, ok, ok Vamos a peinarnos un poco para el video ¡Eres un mojo! Listo, perfecto A mí casi se me nota el bigotito, pero... Sí, bigotitos de leche tienen porque estoy tomando la leche recién ¡El día de hoy tenemos un video de reacción de Gacha Gacha Life! Sí, sus Gacha Life los que mandaron con el hashtag... ¿Cómo era el hashtag? Gacha Life para Casimocho También tenés tiempo todavía a poder seguir haciendo videos si los subís Y yo los voy a estar mirando para reaccionarlos En un video hermosito como el que vamos a ver hoy Así que antes de comenzar Primero sabés que tenés que ir acá abajo Mirá, fíjate abajo, dale una manito de like Un like de este, fíjate abajo a ver cuántos likes van y si... Ah, le voy a dar un like más a Casimocho para que... Para que... Sí, para que pueda seguir haciendo videos Tiene que romper el botón de like si quieren más videos como estos No, no lo rompan chicos, no lo rompan Péguenle despatito ¡Marica! Vamos a comenzar entonces con esto Vamos a ver, mirá Resulta que en uno de los videos viejos que he subido Deslicé por ahí un numerito Que es el número de mi WhatsApp Algunos nenes lo descubrieron y son mis amigos de WhatsApp Si vos querés ser mi amigo de WhatsApp También tenés que entrar a mirar los videitos de Casimocho En algún lado está Y tengo un nene que se llama Rexus Que me mandó dos videitos por WhatsApp Que están muy bonitos y vamos a reaccionar Va a ser lo primero que vamos a mirar el día de hoy Vamos a empezar con el primero que se llama Lunita de rompe el baño Esta historia pasó realmente La subí a Instagram Y bueno, de ahí la reaccionamos A ver... Bueno, surgió un imprevisto Luna acaba de romper el baño Me rompió el baño pero yo después lo daría igual No te estoy retando No te estoy retando Muy bueno, muy bueno, me encantó Mirá Casimocho con la barba, viste No sé que están calzones, me parece No tengo pruebas pero tampoco dudas Ok, vamos a ver el siguiente también de Rexus Que está muy, muy, muy bueno también Que se llama Casimocho Es pobre ¿Qué? Como en la vida real Está llorando Casimocho Amor, ¿qué pasa? Lo que pasa es que los subs ya no me miran mis videos Y me pone triste porque como no miran mis videos Ya no me paga YouTube No me digas que estamos No lo digas, amor Pobre Y se pone a llorar ¿Y qué va a hacer Casimocho entonces? En Casimocho buscó croclado Señora madre casa le venimos sobreciendo clarasol Pino chapuso a Videl Del Rosita maestro limpio Sosa enjuague crema Pino fabuloso 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 Te vendo mi pollo ¿A cuánto el pollo? ¿A 20 pesos? Me encanta que la gente me dibujan con barba ahora, ¿vieron? Sí Te vendo mi pollo ¿A cuánto el pollo? Este es el Boruto Te lo compro Te lo vendo ¿Qué? ¿Qué? ¿A cuánto el pollo? ¿A cuánto el pollo? Te lo compro Te lo vendo Don Sorga Te vendo mi pollo Te vendo mi pollo A 20 pesos Te lo vendo Te vendo mi pollo Lo vendo Cuando el pollo Te lo compro Te lo vendo mi pollo De menlo mi pollo Sosa Al medih 2.000 años más tarde ¿Se viendo mi micro? ¿Qué? No me lo sobra ¿Ja, ja, 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 ja Ya me cansaron con esta estrada Que te vendo mi pollo Ya me cansaron Se me caen los mocos Se me caen los mocos Eso no me lo esperaba Ok, vamos a ver otro video A ver, vamos a mirar ahora El creador se llama Kevin Goku Y parece que hizo una especie de fusiones Vamos a ver el video, a ver de que trata ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Yo igual! ¡Casimocho! Llegó la hora de matarte Entonces mátame, pero no de hambre ¿Es mucho? ¡Casi! ¡Maestro! ¡Va llegando la gente al baile! ¡Me voy a transformar en Super Zegedin! ¡Toma, entidad! ¡Toma, Goku 97! ¡Es muy fuerte! ¡Casi! ¡A fusionarnos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy una nueva persona! ¡Kamehameha! ¡Metro! ¡Estamos con el cine! ¡Sí! ¡Joder! ¡Qué gran historia! ¡Qué gran historia! ¡Vamos a probar! ¡Es final épico! ¡Es demasiado épico esto! ¡Música épica, por favor! Ok, esto se llama La Fusión de Casimocho y Mike Crack Lo hizo Bendy24103 Y comienza de la siguiente manera ¡Hola a todos! Hoy estamos en el show de las fusiones Son dos youtubers muy famosos El primero es CasimochoTV ¡Hola! Y el siguiente es... ¡Mike Crack! ¡Wow! ¡Fusiones de Fusión! ¿Cómo se va a llamar? ¡Mike Mocho! ¡Oh no! ¡Apareció Freddy Krueger! ¡Así es! ¡Vin a derrotar a Mike Mocho! ¡A piñar! ¡Nubios! ¡Camejado! ¡Camejado! ¡No reconoce! ¡No reconoce! ¡No reconoce! ¡No reconoce! ¡Sí! ¡Ganaron! ¡Un diamante! ¡Oh! ¡Nike! ¡Nike es para los dos! Perdón, Casimocho no estaba ayer ¡No puedo argumentar nada! ¡Esa es lógica! ¡Y un nuevo video! Este lo hizo Matías XD Y dice así ¡Mio! ¡Pero espera! ¡No quedarme porque te voy a pegar Y te voy a dar vuelta la cabeza, morena! ¡Está cargando el niño! ¡No! ¡Vos tenés 32! ¡Yo tengo 1%! ¡Se me apagó! ¡No! 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 ¡No me dura nada la batería, morena! ¿Por qué me decís morena? ¡Es tan rondo! Bueno, eh... ¿Te lo hice? ¿Te pagó una Casimocho? Sí, te maté ¡Oh! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Es como para empezar! ¡Un aplauso para Matías! ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, el siguiente video lo hizo Lucy Romero Y no le puso nombre tampoco Vamos a ver qué hace Y tampoco tiene volumen Hoy haremos una fusión, dice, mirá ¡Chica y Freddy, mirá, se están fusionando! ¡Fusión! ¡Los acabados han sido eliminados! Chicos, ¿cómo será? Dice, ¿cómo será la fusión de Chica y Freddy? ¡Frechica! ¡Oh, geni... ¡Ay, qué bonita, mirá! ¡Chifreddy se llama! ¡Chifle! ¡Chifle! ¡Luchemos! Y ahora tiene que pelear contra el Casimocho ¡Uy! ¡Ya, ya! ¡Pegale, pegale, pegale, Casimocho, dale! ¡Tres minutos después! ¡Sí! ¡Ganó Casimocho! Muy bueno, me encanta que hagan fusiones que yo no hice Me fascina, me parece muy bueno ¡Like para los chicos que mandaron mucho Gacha Life! Y ahora tenemos un video Que lo hizo Yago Agüero Se llama Encito es despedir... ¡Pedir! Encito es despistado Mamá, mamá, en la escuela me dijeron despistado ¡Ay, Encito, esta no es tu casa! ¡Uy, bici frente! ¡Ay! El chiste que habíamos hecho está animado, ¿verdad? ¡Sí! Muy bueno, me encanta Y ahora por último tenemos a Chantal Unicornio Que se llama No pegues al niño, versión Casimocho ¡Ay! ¡Deja a mis amigos en paz! ¡Ok, ok! ¡Pero solo si tú puedes... ¡Está Casimocho poseído! ¡Voy a vencer! ¡Voy a mandarme mil veces! ¡Ahorita, sálvame! ¡No toques al niño! ¡ Megan! ¡Voy a mandarme no! ¡No toques al niño! ¡Toques al niño! ¡Voy a mandarme gil! ¡Tened! ¡Ay! A ver, a ver, ¿qué pasó? Chicos, son los genios, me encanta, gracias por todos los videos Me ponen muy feliz, me encanta mirar el amor que me dan No olviden dejar su like para más videos de Gacha Life Ahora me doy cuenta que estaba despeinado, Enzo ¡No me avisaste que estaba despeinado! Nos vemos, nos quiero muchísimo, muchísimo, gracias por participar Nos vemos en un próximo video de Gacha Life ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!